de la ciudad de Córdoba. En Nariño esperamos lloviznas mucho más suaves. Hacia la zona andina las precipitaciones se concentrarán en zonas del sur y occidente de Antioquia, occidente de Boyacá y de Cundinamarca, norte del Tolima, oriente de Caldas y en las montañas de Luila y Nariño. En los llanos orientales tendremos cielos parcialmente cubiertos, con tiempo seco y probabilidad de lluvias en zonas al sur de la región. Para el sur del territorio se mantienen las condiciones cubiertas con lluvias de variada intensidad y posibles descargas eléctricas en gran parte de la región. La capital es prima cielos semicubiertos con posibilidad de lloviznas en zonas del occidente de la ciudad y de la sabana, y tiempo seco en el resto del área metropolitana. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por altos niveles en el río Magdalena. Alerta roja por posibles incendios forestales en amplios sectores de las regiones del Caribe y la Orinoquía. Alerta roja por alta amenaza de deslizamientos de tierra, ocasionados por las fuertes lluvias en la región del Pacífico. Y alerta naranja en varias regiones del territorio nacional. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación de pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias!